Hola amigos de YouTube. Antes de comenzar con el video quiero decirles algo importante. Por favor activen la campana de notificaciones. De esta manera cada vez que suba un nuevo video, YouTube les notificará para que no se pierdan ninguno de mis nuevos videos. En este video quiero recomendarles mis dos canales secundarios, Conspiraciones Universales y Yamal Casos de la Vida Brutal. En Conspiraciones Universales vamos a encontrar videos con una temática parecida al canal principal de paralogía, Es decir, videos de misterio, de conspiración, de terror, de cosas paranormales. Y en Yamal Casos de la Vida Brutal vamos a encontrar videos de terror y comedia, O incluso pueden ser Las Aventuras del Brujo Yamal. Les recomiendo estos dos canales ampliamente porque son muy buenos. El link va a estar en la descripción de este video y también en un comentario fijado. Por último quiero pedirles que por favor se unan al canal. Si ustedes se unen al canal van a poder elegir los temas de los cuales quieren que traten mis siguientes videos. Además todos sus comentarios serán respondidos obligatoriamente. Y por si fuera poco antes de comenzar con el video aparecerá su nombre y se les hará una mención especial. Te recomiendo que te unas al canal, te puedes unir por tan solo 3 dólares Y de esta manera me puedes seguir ayudando a seguir creando contenido para todos ustedes. Muchas gracias y ahora si comenzamos con el video. Todos conocimos a la Bruja del 71 en el programa del Chavo del Ocho. En la serie el Chavo y sus amigos podían percibir lo que realmente era la señorita Doña Cleotilde. Una bruja malvada. Algo que en la vida real no está muy alejado de la realidad. Enseguida te cuento por qué. Su verdadero nombre era Angelines Fernández. Y antes de grabar la serie del Chavo del Ocho fue una guerrillera que combatió contra el dictador español Franco. Ella tuvo que huir de su natal España inmigrando a la Ciudad de México. Hasta aquí ya sabíamos que Angelines Fernández tenía un historial bélico y bastante extraño. De hecho sus participaciones eran más limitadas que los de otros personajes. Porque mientras ella no estaba grabando el show del Chavo del Ocho. Se encontraba trabajando en secreto con la ya fallecida Reina Isabel. Así es, esta mujer servía a la corona británica. Y era ayudante de la Reina Isabel. Ya que Angelines Fernández realizaba trabajos sucios de brujería para la Reina Isabel. Esto explicaría por qué en muchos capítulos no salía en el programa del Chavo del Ocho. Porque justamente el programa del Chavo del Ocho simplemente era una cortina de humo para esconder su verdadera identidad. Ya que ella era una bruja en la vida real y trabajaba para la Reina Isabel. Haciéndole brujería a los que eran enemigos del imperio británico. Pero ya han pasado muchos años desde la muerte de la bruja del 71. Al ser una bruja poderosa tenía un pacto con entidades oscuras. Entidades muy poderosas. Ella hizo un pacto con estas entidades para ser revivida después de morir en una fecha que todavía no llega. Pero todo indica que ella será revivida en el año 2037. Cuando ella resucita a esta mujer seguramente se va a casar en secreto con el rey Carlos sin que nadie lo sospeche. Además también resucitará a la Reina Isabel quien también la ayudaría. De esta manera ya tendríamos a los tres monarcas dominando el mundo. La primera ley terrible que impondrá la bruja del 71 es que ya las personas de ningún país del mundo tendrían derecho a hablar mal de ningún gobierno. Además pondrían una ley en la que las personas tendrían que pagar un porcentaje muy alto de impuestos. Esto para empobrecer a las personas para que al final tengan que trabajar como servidumbre para su reino. Esto mientras les hace brujería al rey Carlos y la reina Isabel para controlarlos y así tener el control del mundo. Y ya ni los Rothschild podrían detenerla pues ella tendría la dirección del país más poderoso del mundo, Inglaterra. La corona británica. De esta manera ella gobernaría el mundo y la humanidad estaría peor que nunca. Ya que la única opción que le quedaría a la humanidad sería trabajar para ella. Y la humanidad tendría que cumplir con todas las órdenes perturbadoras que la bruja del 71 les ordenara. La esclavitud regresaría al mundo. Pero déjame en los comentarios, ¿crees que la bruja del 71 logre su ambicioso plan de dominar el mundo?